Transformar la materia orgánica que se produce y desecha en las cafeterías del campus de Elche en fertilizante de jardinería. Este es el proyecto medioambiental que se han propuesto realizar desde la UMH. Estos operarios de jardinería recogen, dividen y pesan los diferentes tipos de residuos que se generan en las cafeterías del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Los orgánicos se llevan a esta isla de compostaje. Lo que estamos haciendo aquí es, ni más ni menos, que transformar la materia orgánica que tiene excedente las cafeterías de la Universidad Miguel Hernández en su campus de Elche para transformarlo en compost. El compostaje es un proceso bio-oxidativo controlado donde los trabajadores son microorganismos que no cobran y que nos ofrecen a través de la transformación de los residuos, de los restos de nuestros alimentos, de lo que se ha venido a llamar ahora mismo el desperdicio alimentario y la materia orgánica que sirve para la preparación de la comida de nuestros estudiantes y profesores, pues lo trasladamos aquí, realizamos el proceso de compostaje. Los residuos que llegan tienen un 90% de agua y no están preparados. Aquí, los investigadores de la UMH han elaborado una receta que consiste en la mezcla de diferentes materias orgánicas, como los restos alimentarios de las cafeterías, con desechos de jardines o arbustos. Y al cabo de tres meses, se obtiene un fertilizante de mayor calidad que se utiliza en la jardinería del campus de Elche. Periódicamente, en todo el proceso, se recogen muestras y se llevan al laboratorio para ver cómo evoluciona el proceso y se está descomponiendo adecuadamente y obtenemos un compost de calidad y debidamente higienizado y humificado. Y lo que estamos haciendo con ello es mejorar el suelo, mejorar su contenido en materia orgánica, hacer que este suelo sea más resistente a la sequía, que sea más resistente al cambio climático, porque la materia orgánica es capaz de retener el agua, suministrar nutrientes a las plantas y hacer que nuestros jardines sean más mediterráneos, más resilientes contra la temperatura alta y la falta de humedad. Este proyecto, con un carácter muy importante medioambiental, está integrado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que persigue la Universidad desde hace tiempo. Este tipo de proyectos necesitan que se formen con un carácter transversal. El objetivo de la Universidad Miguel Hernández es conseguir que toda la materia orgánica que se genera no se transforme en residuos que puedan acabar en un vertedero, sino que los restos, como la comida desechada, puedan ser útiles y entren varias veces en un ciclo de economía circular.